Voy a añadir que las empresas españolas que están criticando tanto la reforma aquí en México son las responsables de la crisis energética en España, que están viviendo novedad, ¿no? Y que especularon con los precios. Se movió bastante fuerte, fue uno de los días con más training topics que he visto, si podemos ver ahí en la lista que les mandé. Seis training topics en un día, hablando en contra de la reforma del presidente López Obrador, y en muchos casos con insultos, con descalificaciones, ahí lo podemos ver. Don Pendejo, muchas reformas, reforma agéntica, ¿no? Y eso requerió un gran esfuerzo, una gran coordinación, porque estamos hablando más de 15 mil tweets en un día, cuando generalmente lo que hablamos aquí son tendencias de 2 mil, 3 mil a veces, pero aquí utilizaron a todos los equipos que siempre están en contra de... Y al mismo tiempo se generó esta tendencia acerca de Lili Teyes, pero ya es un tema que hablaremos más adelante. Ok. Bueno, aquí vemos la nube de... Si la pueden regresar a esa imagen, por favor. Es que hay un caso, hay algo que he querido comentar. Es que uno de los hashtags que más destacaron durante la discusión de la reforma es Latinus, que ese medio se encargó de difundir mucho de las opiniones en contra. Entonces, eso no lo habíamos visto ni con el Universal en otros casos, ¿no? Y en el 2013, cuando se discutió la reforma de Peña Nieto. Entonces, ¿qué interés hay aquí? Que nos digan... ¿De las opiniones en contra de quién? ¿De la cúpula empresarial? Más bien apoyando las versiones que estaba desmintiendo Miguel, fueron amplificadas mayormente por las cuentas de latinos. Se treparon, ¿no? Se treparon. Al tema para potencializarlo en redes sociales. Así es. Oye, ¿y quién lo estuvo replicando? Porque además ahí vimos conflicto de interés. Ahí vimos, por ejemplo, a Margarita Zavala tuiteando en contra de la reforma. Dijo que iba a afectar a la economía de los mexicanos. Será de su esposo, que era consejero de una filial de Iberdrola, por lo que recibió más de 8 millones de pesos, pero de todos los mexicanos, me parece. Sí, las famosas puertas giratorias, que se repiten mucho en España, sobre todo, es un caso típico. Y aquí Calderón, trabajando para las grandes eléctricas. O sea, que nos digan de una vez. O sea, que estos medios y estos expolíticos abiertamente están formando un lobby a favor de la explotación de las energías y todo este tema. Pero que no sean hipócritas.